La primera representación de un dios crucificado en una cruz es la imagen de Orfeo, que data del siglo III a.C. Pero, lamentablemente, para una parte muy grande de la población del mundo actual, el símbolo religioso más importante es una persona en agonía clavada en ese instrumento de tortura. No es de extrañar que un sistema semejante promueva la creencia de que el sufrimiento es inevitable o hasta deseable y bueno. Y horror de horrores, que, de cierta manera retorcida, se lo puede ver como un acto que complace a Dios y, por consiguiente, nos permite ser tan indiferentes ante el sufrimiento de las masas de la humanidad. Una cruz vacía simboliza el descenso del espíritu a la carne y celebra la evolución de esa vida en su regreso. El crucifijo, en contraste, solo idealiza el sufrimiento y la muerte. Una actitud que, en definitiva, hay que decir que no es de Dios. No hay nada que te giverse más las enseñanzas de Jesús que el crucifijo. Quiero hablar de un tema muy controvertido. Algunos hasta han llegado a decir que sacudirá los cimientos del cristianismo convencional y el modo en el que solemos pensar acerca de Dios. Uno de los jefes militares más grandes de todos los tiempos dijo esto de Jesús de Nazaret. Es imposible hacer una comparación entre él y cualquier otra persona de este mundo. Alejandro el Grande, César, Carlos Magno y yo mismo hemos fundado imperios. Pero, ¿en qué se basaron las creaciones de nuestro genio? En la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre la base del amor y hoy en día, 18 siglos después, hay millones de personas que todavía morirían por él. Esto lo dijo Napoleón Bonaparte cuando estaba exiliado en Santa Helena. Él era un hombre que entendía muy bien la diferencia entre el poder y la fuerza y lo expresó memorablemente en esas palabras. ¿Qué fue lo que le dio a Jesús tal poder como para que el doctor James Allen pudiera decir tan apropiadamente hace 80 años estas palabras? Todos los ejércitos que han marchado. Todos los ejércitos que han marchado, todas las flotas que se han hecho a la mar, todos los parlamentos que se han reunido, todos los reyes que han reinado, sumados, no han afectado la vida de la raza humana tan poderosamente como este único hombre. Pero la importancia de Jesús no se reduce a la enorme influencia que aún ejerce, indudablemente, 20 siglos después de su crucifixión. Lo realmente importante es que sabemos que él tenía planes muy definidos para aquellos que aprendían y aplicaban sus enseñanzas. A usted y a mí nos causa verdadera intriga que una persona con esa clase de poder dijera que todo aquel que siguiera sus enseñanzas sería capaz de hacer sus mismas obras y aún más. ¿Pero dónde está la prueba de que esto suceda en el mundo cristiano de hoy en día? En ninguna parte. ¿Por qué no hay pruebas? La respuesta obvia ha de ser que sus enseñanzas no se han entendido ni seguido adecuadamente. Y esto nos lleva inmediatamente a suponer que tampoco nunca se ha entendido quién fue él en realidad. Si este es el caso, entonces una investigación sobre este tema es realmente algo que podría sacudir los cimientos del cristianismo convencional actual y todos los modos de ver a Dios a los que nos hemos acostumbrado tanto. ¿Qué sabemos realmente de la vida de Jesús? Pocos dudan que Jesús de Nazaret sea una de las grandes figuras fundamentales de toda la historia humana. Los miles de millones que veneran su nombre hoy en día son un testimonio elocuente de que esto es verdad. Todas las naciones que hoy dominan el poder político y la economía del mundo afirman haberse inspirado en su enseñanza. Pero es increíble que sepamos tan poco acerca de una persona que ha ejercido tanta influencia durante dos milenios. Es increíble que sepamos tan poco de él. El Nuevo Testamento cristiano no nos da ninguna idea de cuál pudo haber sido su aspecto físico. No hay ninguna constancia de que él haya escrito algo, aunque sin duda debió hacerlo. Pero si en verdad dejó algo escrito, no ha sobrevivido. Los detalles de su vida personal son escasos. La mayoría de lo que sabemos procede de los llamados evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero aunque se trate indudablemente de fuentes importantes, es evidente que no estaban interesados en dar detalles de una biografía de Jesús ni siquiera rudimentaria. Más del 80% de la vida de Jesús no consta en el Nuevo Testamento. La mayoría de los expertos en la Biblia hoy en día fechan esos cuatro evangelios entre los años 60 y 110 después de Cristo. Sin embargo, el manuscrito más antiguo que se posee completo data del siglo IV, aunque existen fragmentos que se remontan al siglo II. Hay algunas referencias a Jesús en fuentes que no pertenecen al Nuevo Testamento ni a las epístolas y evangelios gnósticos. Pero son solo referencias hechas al pasar. El famoso historiador judío Flavio Josefo, que escribió el libro Antigüedades de los Judíos a principios de los años 90 de nuestra era, menciona la muerte de Jaime, a quien él llama el hermano de Jesús. Otro pasaje que se refiere a Jesús es considerado por algunos como un agregado hecho por cristianos primitivos de un periodo posterior, o al menos que fue redactado por cristianos de una época posterior, ya que contiene una profesión de fe que no podría provenir del propio Josefo, que estaba muy lejos de ser un cristiano. Plinio el joven le escribió una carta al emperador Trajano en el año 111, en la que le pedía instrucciones para lidiar con cristianos que, según él, cantaban himnos a Cristo como si fuera un dios. El historiador Tácito, en sus escritos de alrededor del año 116, describe el gran incendio de Roma en tiempos de Nerón en el año 64 y dice que Nerón intentó culpar del mismo a los comúnmente llamados cristianos, según sus propias palabras. Declara que Cristus, el fundador de ese nombre, fue ejecutado por Concio Pilato durante el reinado de Tiberio César. El historiador romano Suetonio menciona la expulsión de los judíos de Roma después de los disturbios provocados por un tal Crestus. Eso figura en su obra La vida de Claudio. Y algunos consideran que esta podría ser una referencia a Jesús, pero yo no. Y esa es la única información que hay. Tratándose de una persona que ejerció una influencia tan impresionante durante 2.000 años de historia, es muy poca información. En 1945, en Nag Hammadi, en el Bajo Egipto, se descubrieron las copias de 52 textos antiguos. Estas copias datan aproximadamente del año 350, según la datación efectuada en las encuadernaciones. Los documentos en sí son obviamente más antiguos que las copias. Y esta colección, que seguramente fue enterrada en una época en que estos textos gnósticos y sus lectores fueron objeto de censura y persecución, es una clara muestra de que, en aquel tiempo, el número de textos sagrados que se tenían en alta estima y que hablaban de la vida y misión de Jesús era muy superior a lo que hoy contiene el Nuevo Testamento cristiano. También su mensaje acerca de Jesús era muy diferente al del Nuevo Testamento. El éxito extraordinario de la novela El Código da Vinci es un testigo elocuente de la pasión que el mensaje de estos textos puede despertar en ambos bandos, incluso hoy en día. Es muy probable que los originales de algunos de esos documentos se remonten al tiempo de los apóstoles. Y estoy pensando especialmente en el Evangelio de Tomás, al que todos consideran el hallazgo más importante de los textos de Nag Hammadi. Los documentos de Nag Hammadi transmiten una imagen de Jesús muy diferente de la del Nuevo Testamento. El Evangelio de Tomás contiene enseñanzas de Jesús que están redactadas en un estilo mucho más antiguo que el que utiliza el Nuevo Testamento para expresar las enseñanzas. Y el Evangelio de Tomás contiene muchas otras enseñanzas que ni siquiera se encuentran en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Tomás es considerado el principal hallazgo de Nag Hammadi y se describe a sí mismo como el registro de las enseñanzas secretas de Jesús que no se transmitían al público en general sino que estaban reservadas a aquellos que habían demostrado su valía. Si es así ¿en qué consistían estas enseñanzas? Según el Evangelio de Tomás parece ser que estas enseñanzas estaban diseñadas para ayudar a los oyentes a convertirse en lo que se había convertido Jesús. Y en ese sentido su enfoque es notablemente diferente al de las enseñanzas de Jesús del Nuevo Testamento cristiano. Pero por supuesto el Evangelio de Tomás no es la única fuente de información que tenemos sobre la existencia de enseñanzas secretas de Jesús que no se transmitían a menos que se hubiera avanzado considerablemente en la aplicación de las enseñanzas públicas. En 1958 el profesor Morton Smith encontró en el monasterio de Marsaba en el desierto de Judea fragmentos de un supuesto evangelio secreto de Marcos Estaban dentro de un libro medieval en una carta escrita supuestamente por Clemente de Alejandría quien murió alrededor del 215 después de Cristo la carta hablaba vehementemente de mantener ocultas las enseñanzas secretas de Jesús a la masa común de los creyentes gran parte de la deformación que ha sufrido la figura de Jesús en la devoción popular hoy en día se relaciona con lo poco que se nos cuenta de él en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento incluso en esta etapa temprana empezamos a encontrar fuertes indicios de que el Nuevo Testamento no nos dice todo lo que hay que saber acerca de Jesús y tal vez no nos diga nada acerca del material realmente importante una cosa segura los documentos que se están descubriendo ahora muestran una imagen de Jesús y sus enseñanzas totalmente opuesta a esa figura caramelada de la devoción popular de la que todos hemos oído hablar en la niñez la imagen de Jesús dulce y manso como un cordero ¿cómo podría alguien suponer que esto podría describir a una persona que jamás dudó en proferir el mayor insulto que un judío podía dirigir a los fariseos al llamarlos raza de víboras a ellos que detestaban la serpiente al pérfido rey Herodes lo llamó públicamente zorro y tenía una personalidad tan poderosa que podía caminar desarmado en medio de una muchedumbre asesina resuelta a empujarlo desde un precipicio las autoridades civiles de la época lo consideraban un peligro público para el estado él era en verdad tal como lo llamó una tradición cristiana primitiva el león de la tribu de judá ¿qué pasó? cuando observamos la suma total de estos trozos incompletos de la vida de Jesús que nos cuenta el nuevo testamento nos encontramos que hay mucho debate en cuanto al tiempo y las circunstancias de su nacimiento los evangelios de Mateo y Lucas dan cuenta de su genealogía pero con diferencias significativas la genealogía de Mateo cuyo interés era demostrar que Jesús siendo el Mesías descendía del rey David enumera 42 personas en orden descendente desde Abraham hasta Jesús mientras que San Lucas cuyo interés era mostrar a Jesús como el hijo de Dios cita 77 nombres en orden ascendente y casi la mitad de los mismos son por lo demás completamente desconocidos para la historia se ha dicho que Mateo hace alusión al linaje de José el padre de Jesús y que Lucas se refiere al linaje de su madre María lo cual por supuesto es una solución muy cómoda y las soluciones cómodas rara vez son verdaderas pero también se ha especulado lo contrario la iglesia ortodoxa oriental y la iglesia copta de Egipto que se remonta a los comienzos mismos del cristianismo consideran que Lucas alude a la genealogía de María la madre de Jesús recuerdo que hace algunos años en Florida mi viejo amigo y una eminencia en el estudio de las escrituras Raymond Brown me dijo mientras yo lo ayudaba a revisar su último libro dijo que el problema de intentar combinar las dos genealogías y encontrarles un sentido así es que Jesús acaba teniendo demasiados ancestros sin embargo tener muchos ancestros es el menor de los problemas que surgen del Nuevo Testamento con respecto a Jesús hoy en día los evangelios de la infancia de Jesús del Nuevo Testamento nos cuentan que la Sagrada Familia tuvo que huir a Egipto para escapar de la persecución del rey Herodes el rey Herodes Antipas el Grande su hijo también se llamaba Antipas que quería dar muerte a Jesús porque era un posible pretendiente a su trono Herodes el Grande que reconstruyó el templo de Salomón fue un rey títere colocado por los romanos en el año 63 antes de Cristo en un trono muy inestable el rey Herodes el Grande no era judío sino árabe la situación se complicaba aún más porque él no era judío sino árabe en un intento de consolidar su poder Herodes se casó con Marían la última princesa en línea directa de la dinastía Asmonea a la cual él había sustituido los Asmoneos eran descendientes de Judes Macabeo el gran héroe que en el año 136 antes de Cristo había liberado a Judea de los gobernantes seleucidos de Siria que a su vez descendían de uno de los generales de Alejandro Magno sin embargo en el 63 antes de Cristo los romanos aprovecharon de una guerra civil entre los rivales pretendientes al trono de Judea y pusieron y pusieron a Herodes en el trono de los Asmoneos María Magdalena también pertenecía a esa familia real según lo demuestran testimonios del cristianismo primitivo el código da Vinci no hace ninguna referencia al hecho de que María Magdalena era una princesa Asmonea sin embargo es parte de la realidad fundamental en cuanto a su identidad este hecho su relación con Jesús y que ambos fueran miembros de familias reales judías es el tema de un próximo DVD de esta serie obviamente Herodes el Grande debió sentirse muy turbado a causa del nacimiento de un niño con derecho al trono de David como era el caso de Jesús y como las genealogías de los evangelios se esfuerzan en demostrar por eso la Sagrada Familia tuvo que huir a Egipto para escapar de su persecución Jesús era el heredero del reino de Judea no se nos dice nada acerca de que hizo la Sagrada Familia en Egipto y después de que Jesús regresara de Egipto San Lucas no nos cuenta nada más sobre él hasta que visita el templo durante la Pascua para su Bar Mishvah suponemos que a los 12 años después de este incidente nos dice que bajó con sus padres y vino Nazaret y vivía sujeto a ellos y nos dice que Jesús progresaba en sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres eso está en el Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículos 51 y 52 para aquellos que estén alerta y sean perceptivos es una frase encubridora donde las haya así que tenemos dos grandes lagunas en la historia de la vida de Jesús dos lagunas muy significativas la primera tiene que ver con el tiempo que pasaron en Egipto al menos los evangelios nos dicen que realmente fueron a Egipto pero cuánto tiempo se quedaron allí y qué hicieron allí de eso no nos dice nada el Nuevo Testamento asimismo el Nuevo Testamento tampoco nos dice nada acerca de lo ocurrido al regreso del exilio o si estuvieron allí dos años u ocho años como afirman en algunas tradiciones el siguiente dato que nos da es que Jesús visita el templo a los doce años ¿qué pasó entre tanto? después del incidente en el templo a los doce años se produce la segunda gran laguna en la historia no se nos dice ni una sola palabra de lo que pasa con Jesús desde los doce años de edad hasta que aparece en el río Jordán para que lo bautice su primo Juan a la edad de treinta años ¿no es increíble? dieciocho años no es poco tiempo especialmente en un lapso de vida de sólo treinta y tres años fue más tiempo que el resto de toda su vida ¿qué hizo durante esos dieciocho años? que fueron más de la mitad de su vida respecto a eso la historia cristiana ha guardado un silencio sepulcral bajó a Nazaret como nos dice el Nuevo Testamento y trabajó en la carpintería con José como cuenta la tradición supuestamente supuestamente haciendo mesas sillas y comederos para pájaros si ese fuera el caso entonces yo recomendaría encarecidamente que todos nos dedicáramos a la carpintería porque cuando terminó su supuesto aprendizaje de carpintero era capaz de curar a los enfermos resucitar a los muertos caminar sobre el agua y dar de comer a 5.000 personas con 5 gazas de pan y unos pescados pero creo que la verdad es un poco más compleja e interesante que eso ¿hay alguna razón para que no tengamos ningún dato acerca de Jesús durante esos dos grandes vacíos de información en su vida? ¿se debe a que no pasó nada significativo en esos años ocultos? quizá 26 o 28 años de una vida que duró 33 años no es una parte insignificante de su vida por decirlo delicadamente o la verdad es más bien que algo muy significante sucedió en esos años y los poderes existentes no quieren que lo sepamos ahora así como no quisieron que lo supieran los primeros cristianos más del 80% de la vida de Jesús no figura en el Nuevo Testamento más del 80% tal vez el viaje hasta la carpintería de Nazaret nunca se llevó a cabo tal vez existe una faceta de Jesús completamente diferente de la que conocíamos previamente y que estamos descubriendo recién ahora y tal vez la faceta de esos 18 años arrojará muchísima luz sobre la obra que realizó después en los cruciales dos años y medio o tres que duró su ministerio público en Tierra Santa de igual modo sus dos estadías en Egipto aportarán una gran claridad y entendimiento al respecto también revolucionará nuestro modo de entender a Jesús y su misión y cómo ese mensaje es relevante para ustedes y para mí dada su gran importancia no sólo para los cristianos sino para todas las personas que tengan un cuerpo humano y efectivamente esta información es algo que podría sacudir los cimientos del cristianismo convencional y se merece una sacudida por eso ha habido tanto alboroto acerca de los interrogantes planteados por una novela como el código da vinci entonces veamos primero la laguna existente en la historia de su vida entre los 12 y los 30 años de edad a saber 18 años y nuestro relato gira en torno a un aristócrata ruso de nombre Nicolás Notovitch quien en 1894 publicó un libro en francés titulado La vida secreta de jesucristo a fines de la guerra entre rusia y turquía alrededor de 1878 Notovitch llevó a cabo un gran viaje con el fin de explorar el este europeo el oriente medio y el lejano oriente Notovitch llegó a la india Nepal el tíbet y el pequeño tíbet llamado Ladakh en el año 1887 ahora bien a Notovitch le interesaba el estudio de la gente las costumbres la historia y la geografía de esas magníficas tierras en las inmediaciones de los Himalayas no tenía interés en la religión pongo énfasis en esto porque me gustaría que quedaran en claro los motivos de su visita allí durante sus viajes en el tíbet Notovitch oyó hablar muchas veces de la existencia de unos pergaminos no solo uno sino varios grupos de pergaminos que hablaban de la vida de Jesús en la India en su temprana juventud Notovitch finalmente llegó a un monasterio llamado Emis a unos 40 kilómetros de la ciudad de Leh capital de Ladakh el monasterio de Emis está oculto en un valle remoto a más de 3.350 metros sobre el nivel del mar y su remota ubicación lo ha mantenido al resguardo de la atención indeseada de varios ejércitos conquistadores a lo largo de los siglos Notovitch afirmaba que en Emis le habían enseñado una copia de un antiguo manuscrito budista que describía la vida de Jesús desde su adolescencia hasta los 26 años y que esos años de su vida los había vivido en la India y en el Tíbet Notovitch Notovitch y yo que allí se guardaban pergaminos que contenían el recuento de las actividades de Jesús durante esos años al principio no consiguió ver los pergaminos pues los lamas eran muy escrupulosos cuando se trataba de enseñárselos a extraños sin embargo por cosas del destino después de haber emprendido el viaje de retorno Notovitch se fracturó una pierna y tuvo que regresar al monasterio para recibir atención urgente pero durante su corta convalecencia trabó amistad con algunos de los lamas y después de ganarse su confianza por fin le enseñaron los manuscritos ahora bien según Notovitch los manuscritos se encontraban en dos grandes volúmenes encuadernados escritos en la lengua tibetana se trataba de traducciones cuyo original estaba escrito en la antigua lengua Pali el idioma de Buda Gautama a medida que uno de los lamas leía en voz alta Notovitch hizo que su propio traductor e intérprete tibetano le tradujera los pergaminos el intérprete se los tradujo al francés el recuento de la vida de Jesús que encontró Notovitch estaba diseminado en los volúmenes sin una secuencia en particular Notovitch recopiló las estrofas pertinentes y las puso en orden cronológico de acuerdo con el orden de la vida de Jesús que él conocía a su regreso a su regreso a Europa intentó publicar el recuento de lo que supuestamente había hecho Jesús en el Tíbet la India y Cachemira en esos años bajo el título la vida de San Isa I.S.S.A el mejor de los hijos del hombre los pergaminos de Notovitch afirman haber sido escritos dos o tres años después de la crucifixión era un corto folleto que contenía sólo 244 estrofas el recuento en esos manuscritos fue escrito presuntamente unos tres o cuatro años después de la crucifixión de Jesús y se basaba en el testimonio de los mercaderes de la India que habían presenciado el acontecimiento en persona una vez que Notovitch regresó a Europa la odisea que precedió la publicación del material empezó a aflorar es muy interesante y sin duda es algo que no hubiera ocurrido si quienes habían oído hablar de los documentos en Europa los hubieran considerado una ficción el arzobispo de Kiev le aconsejó que no los publicara un cardenal de Roma cuyo nombre lamentablemente desconocemos quien era llegado al papa León XIII intentó disuadirlo de que publicara las traducciones de los manuscritos el cardenal se ofreció a comprarle sus notas si andaba corto de dinero huelga decir que Notovitch rechazó la oferta un tal cardenal Rotelli lo desalentó en París todos estos nombres se pueden comprobar el cardenal Rotelli no era el arzobispo de París como uno esperaría sino el nuncio del papa en Francia anteriormente se había desempeñado en un cargo de menor importancia en el servicio diplomático del Vaticano en Constantinopla Estambul actual donde Notovitch lo conoció el cardenal Rotelli dijo que la iglesia ya había sufrido bastante por la crítica hostil y preguntó qué impacto tendría esta historia en el cristianismo si se hacía de dominio público no es precisamente la reacción de un hombre que creía que los pergaminos eran un fraude en París Notovitch conoció a Jules Simon Simon le presentó a Ernest Renan el gran escritor francés y autor de una de las primeras obras de gran erudición acerca de la vida de Jesús Renan se ofreció a presentar los escritos a la academia francesa pero Notovitch sintió que todo el mérito de los pergaminos recaería en Renan mientras que él sólo sería reconocido marginalmente como la persona que los encontró Notovitch entonces decidió publicarlos por cuenta propia lo cual concretó al año siguiente después de que Renan hubiera fallecido la publicación fue un gran éxito como era de esperarse ¿habían oído hablar de estas publicaciones anteriormente? yo no desde luego eso dice mucho aparecieron ocho ediciones en Francia el primer año e inmediatamente aparecieron tres versiones en inglés en los Estados Unidos pero a raíz de la difusión de su obra Notovitch llegó a ser uno de los hombres más odiados de Europa en el aspecto religioso ya que gran parte del contenido de ese corto folleto desafía los baluartes de la ortodoxia intransigente de muchas religiones los ataques comenzaron casi de inmediato y por supuesto hubo alegatos de que él no había estado nunca en la India o en el Tíbet algunos sostenían que Notovitch no había visitado nunca el monasterio de Emis e incluso negaban que existiera ese lugar y obviamente tampoco esos pergaminos en octubre de 1894 muy poco después de su publicación el profesor Max Muller catedrático de lenguas europeas modernas y filología comparada a la universidad de Oxford un orientalista de renombre que había traducido el Bhagavad Gita y los Upanishads por primera vez al inglés emprendió el ataque a Notovitch en un artículo publicado en la revista 19th Century Muller estaba convencido de que el libro de Notovitch titulado La vida secreta de Jesucristo era un fraude y ni siquiera tenía la certeza de que Notovitch hubiese estado en el Tíbet y mucho menos en el monasterio de Emis Notovitch respondió exhaustivamente a los argumentos de Muller en su prefacio a la edición inglesa de los manuscritos publicada un año después en 1895 Muller por ejemplo había dicho que de haber existido realmente ese presunto libro publicado por Notovitch debería figurar en los dos grandes catálogos en los que supuestamente se registra toda la literatura tibetana el Kanjur y el Tanjur pero Notovitch respondió que las estrofas que él había publicado no se habrían registrado en ningún catálogo precisamente porque se hallaban diseminadas en distintos lugares de los manuscritos en muchos manuscritos distintos entremezcladas con información sobre muchos otros temas y sin ningún título formal que las identificara Müller también afirmó haber recibido una carta de una dama que había visitado el monasterio de Emmys poco después de la publicación del libro de Notovitch ella dijo que los lamas le habían manifestado que nunca habían oído hablar de Notovitch ni de una vida desconocida de Jesús escrita en pergaminos que se guardarán en Emmys Notovitch replicó que los tibetanos habían optado por ser prudentes debido a sus desagradables experiencias con los occidentales y cuando los conquistadores europeos indagaban acerca de los tesoros literarios del monasterio ellos sospechaban con justa razón que lo hacían porque querían llevárselos para siempre y ya habían sufrido pérdidas de esa naturaleza en el pasado ahora aquí sería interesante presentar algunos antecedentes el renombrado explorador portugués Vasco de Gama quien navegó en la región del Cabo de Buena Esperanza y estableció una ruta de comercio entre Portugal y el Oriente arribó a la costa oriental de la India a fines del siglo XV con una combinación de equipamiento poco común buques de guerra y sacerdotes el papa de la época quien obviamente sentía que era su derecho había dividido al mundo entre los españoles y los portugueses y en esa división el Oriente había sido adjudicado a los portugueses era para los hindúes el primer contacto externo con las enseñanzas de Jesús desde que el apóstol Tomás llegara allí 1500 años antes Vasco de Gama encontró 20 barcos mercantes a su llegada al puerto de Calicut era una ciudad más grandiosa que su propia ciudad natal de Lisboa en Europa saqueó las embarcaciones y capturó a 800 prisioneros luego ordenó que les cortaran las manos orejas y narices y todos los pedazos amputados fueron amontonados en un bote el brahman que había sido enviado por el zamorín el jefe de la ciudad para negociar con de Gama recibió el mismo trato y luego fue enviado de regreso con los pedazos mutilados junto con una nota de Vasco de Gama donde se sugería al zamorín que preparara un curry con los pedazos humanos que estaban en el bote cuando el zamorín envió a otro brahman para que intercediera por la paz con de Gama a ese emisario le cortaron los labios y las orejas en su lugar le cosieron las orejas de un perro y el brahman fue enviado de regreso en ese estado el brahman se había presentado acompañado de tres muchachos dos de los cuales eran sus propios hijos y el tercero su sobrino los niños fueron ahorcados en la verga del barco y los cuerpos fueron enviados de regreso a la ciudad este fue un triste reencuentro con quienes profesaban ser leales a las enseñanzas de Jesús la iglesia profana 600 templos en Tunes en cuestión de unas décadas a partir de su llegada según sus propios registros los europeos habían destruido 601 templos en 131 aldeas los frailes franciscanos quienes lamentablemente veneraban a Francisco de Asís como su patrono destruyeron 300 templos hindúes en Bardez y los jesuitas destruyeron 280 en Salsete Francisco Javier a quien la iglesia católica venera como el santo patrón del oriente escribió a la sede lo siguiente en cuanto llego a un billorrio pagano una vez que todos han sido bautizados doy órdenes de que se derrumben todos los templos de los falsos dioses y que todos sus ídolos sean destruidos no le puedo dar una idea dijo de la alegría que me embarga al ver que esto se cumple palabras textuales los padres de la iglesia prohibieron a los hindúes so pena de terribles castigos el uso de sus propios libros sagrados y prohibieron el ejercicio de su propia religión los templos fueron destruidos y bajo pena de prisión tortura o muerte se les prohibió que oficiaran sus servicios religiosos a la manera del dios de sus padres estas palabras son de saseti quien estuvo en la india desde 1578 hasta 1588 para el pueblo de la india este fue un reencuentro realmente desafortunado con las enseñanzas de jesús las cuales había llevado por primera vez a sus tierras el apóstol Tomás los relatos de estas atrocidades se difundieron a lo largo y a lo ancho del subcontinente y contribuyen a explicar la profunda desconfianza que posteriormente sentían en sus encuentros con los occidentales todo esto es muy pertinente a la investigación de lo que sostiene Notovic y de los visitantes que acudieron al monasterio de Emis después de la publicación de su libro solo hay que imaginarse la aprensión que sentiría el jefe de un monasterio remoto al enfrentarse a un alto funcionario británico en una época en que el poder cristiano británico en la india estaba en su apogeo y cuando los temas que supuestamente abordaban los pergaminos amenazaban los cimientos sobre los cuales el cristianismo erigió la visión de sí mismo como la única religión verdadera J. Archibald Douglas quien era catedrático de la Universidad Estatal de Agra en la India ciudad donde se encuentra el Taj Mahal leyó el libro de Notovic poco después de su publicación se tomó tres meses de vacaciones de la universidad y se dirigió al monasterio de Emis para tratar de llegar al fondo del asunto afirmó haber tenido un encuentro con el jefe lama de Emis quien negó una vez más todo conocimiento de un tal Notovic o de la existencia de unos pergaminos un funcionario de la misión cristiana de Moravia en la ciudad de Le que como dije antes estaba a 40 kilómetros del monasterio de Emis un funcionario de la misión de Moravia un tal hermano Weber también escribió acerca de Notovic inicialmente negó que Notovic hubiese estado en Le nadie había oído hablar de él dijo pero los dos moravos que habían conocido a Notovic el hermano Retzloff y el doctor K. Marx habían fallecido en 1891 sin embargo muy a su pesar el hermano Weber encontró posteriormente una entrada en el diario de la misión que confirmaba la visita de Notovic a Le cuando éste había indicado se puede ver la página del diario de la misión que registra la visita de Notovic la primera imagen que aparece en la pantalla muestra la fotografía de la entrada escrita a mano y la segunda foto que tiene un área resaltada en amarillo es una traducción de la sección donde se hace referencia a Notovic bajo las iniciales N.N. Nicolás Notovic ahora bien el libro de Notovic se publicó nuevamente en Nueva York en 1926 y eso inspiró al profesor Edgar J. Goodspeed de la Universidad de Chicago a publicar otro ataque en contra del libro en nombre del cristianismo dijo que se orgullía que los pergaminos habían sido escritos unos pocos años después de la crucifixión de Jesús pero en apariencia dependían del material sobre Jesús contenido en los evangelios de San Mateo y San Lucas los hechos de los apóstoles y la epístola a los romanos que se escribieron décadas después de la crucifixión Goodspeed señala correctamente que Notovic estaba errado en su cita del evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 80 el niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel Notovic dijo que este texto era una prueba concluyente de que nadie sabía donde había ido Jesús hasta que reapareció repentinamente 16 años después por desgracia para los esfuerzos de Notovic Jesús no había aparecido aún en el evangelio de San Lucas en este punto y la referencia corresponde a su primo Juan y no a Jesús que Notovic no conociera perfectamente las escrituras desde luego no cuenta como argumento en contra de la legitimidad de los pergaminos y sigue siendo un hecho contundente que más de un 80% de la vida de Jesús no figura en el Nuevo Testamento y tampoco hay una sola frase en ninguno de los cuatro evangelios escrita por alguien que lo conociera personalmente por supuesto no dependemos únicamente de Notovic para tener pruebas de la existencia de los pergaminos de Isa como se les llama dado que en los manuscritos de Notovic Jesús era conocido por el nombre de Isa Swami Abednanda quien era discípulo de Ramakrishna había leído el libro de Notovic cuando vivía en América y en 1922 finalmente se le presentó la oportunidad de viajar al monasterio de Emis con la intención de refutar la historia de Notovic como una completa pataraña sin embargo cuando explicó el objeto de su visita a los lamas de Emis muy al contrario de la recepción que había recibido la gran figura del poder occidental Archibald Douglas los lamas confirmaron que Notovic efectivamente había estado en el monasterio de Emis y que le habían enseñado los pergaminos donde se hablaba de la vida de Isa a Benanda había un manuscrito que le presentaron y del cual le dijeron tal como se lo habían dicho a Notovic que era una traducción al tibetano de un documento cuyo original estaba en la lengua Pali y se hallaba guardado en un monasterio en Marbur cerca de Lhasa a Benanda hizo su propia traducción de los manuscritos que posteriormente publicó fueron publicados en Bengalí Elizabeth Clare Proffitt finalmente hizo que esa versión se tradujera al inglés y yo he cotejado las dos traducciones inglesas con sumo cuidado la de Notovic y la del diario de Abenanda obviamente son dos traducciones diferentes del mismo material no cabe duda de eso sin embargo cabe notar que Abenanda omite las secciones de los manuscritos de Notovic donde Jesús hace una crítica mordaz de los Vedas los escritos sagrados así como del budismo y el hinduismo eso se omitió en la versión de Abenanda dado que los pergaminos contienen una crítica tan fuerte de los escritos más sagrados de la India la posibilidad de que hayan sido falsificados por un budista o un hindú es extremadamente improbable el doctor Nicholas Rorich el erudito y artista ruso que fue nominado para el premio Nobel en 1928 y que hoy tiene un museo de su obra en Manhattan había visitado a Emis en 1925 junto con su esposa y su hijo George que hablaba al tibetano con fluidez y publicó su testimonio de que la creencia de que Jesús había vivido en la India era muy popular en todos los lugares que había visitado si bien era obvio que los lugareños se mostraban extremadamente reticentes en cuanto a decirlo abiertamente por miedo de ofender a los poderosos occidentales que controlaban su destino en 1939 justo antes de la segunda guerra mundial Elizabeth Kaspari renombrada música suiza y amiga de la gran pedagoga María Montessori visitó Hemis en compañía de Clarence Gask quien en ese entonces era la directora de la asociación mundial de la fe no tenían conocimiento previo de Notovic y nunca habían oído hablar de los pergaminos sin embargo un día durante su estadía en el monasterio inesperadamente el bibliotecario y otros dos monjes se aproximaron y les presentaron tres manuscritos protegidos con una seda ornamentada que ellas desenvolvieron el bibliotecario entonces les dijo estos libros dicen que vuestro Jesús estuvo aquí la señora Kaspari fotografió al bibliotecario exhibiendo los pergaminos y aquí pueden ver la fotografía el miembro con más años de servicio en la historia de la corte suprema de los Estados Unidos el juez William O. Douglas visitó el monasterio de Hemis en 1951 y en su libro Más allá de los altos himalayas testificó que la gente allí creía que Jesús había visitado Hemis y que las leyendas describían su estadía en el Tíbet con cierto detalle el doctor el doctor Robert Ravich profesor de antropología de la Universidad Estatal de California fue a Hemis en 1975 y un amigo que era un eminente médico local en ley le manifestó que en el monasterio había documentos que afirmaban que Jesús había estado allí a finales de los años 70 Edward F. Novak se hallaba de visita en Hemis cuando un monje le confió que un pergamino que relataba la vida de Jesús en la India estaba guardado bajo llave en la bodega finalmente Shidayamata quien era presidenta del Self-Realization Fellowship fue a la India en 1959 y entrevistó a Sri Bharati Krishna Tirta uno de los principales líderes espirituales de la India este manifestó que Jesús había pasado un tiempo en la India y afirmó que él mismo había estudiado los antiguos registros que figuran en los archivos del templo de Puri Jagannath los cuales confirmaban estos hechos Puri está al sudoeste de la actual ciudad de Calcuta de modo que ya no estamos hablando del Tíbet y su incierto destino después de las ocupaciones comunistas sino más bien de un templo que aún sigue ahí en la India en pleno funcionamiento el día de hoy ahora ¿a qué se debía esta enorme polémica con respecto al descubrimiento de Notovitch? ¿y por qué se intentó refutar sus declaraciones con tanto furor? a fin de entender la animosidad que produjo su información es necesario que retrocedamos y revisemos algunas de las ideas que presenté en el primer volumen de esta serie se llamaba el universo hamburguesa y ello nos ayudará a comprender las inmensas repercusiones de esta información de Notovitch para el mundo cristiano convencional como tal vez recuerden de ese primer volumen de esta serie hace unos 10 años inventé una imagen humorística con el fin de describir la manera en que la persona común concibe a Dios y nuestra relación con Él por supuesto es siempre un Él a esa imagen que inventé la denominé el universo hamburguesa surge de nuestra propensión a identificar a Dios como alguien que vive allá arriba en el cielo así que cuando le oramos a Dios miramos instintivamente hacia arriba la gente de Australia mira en la dirección opuesta nos quedamos con esta imagen de que la morada de Dios el cielo está encima de nosotros la tierra está en el medio y el mundo inferior del infierno el purgatorio y el limbo está de abajo ¿por qué asumimos que Dios es como una persona? ahora bien nos reímos con toda justicia de la forma tan burda en que pensamos acerca de quién es Dios visitó el monasterio de Emis en 1951 y en su libro Más allá de los altos himalayas testificó que la gente allí creía que Jesús había visitado Emis y que las leyendas describían su estadía en el Tíbet con cierto detalle el doctor el doctor Robert Ravitch profesor de antropología de la Universidad Estatal de California fue a Emis en 1975 y un amigo que era un eminente médico local en ley le manifestó que en el monasterio había documentos que afirmaban que Jesús había estado allí a finales de los años 70 Edward F. Novak se hallaba de visita en Emis cuando un monje le confió que un pergamino que relataba la vida de Jesús en la India estaba guardado bajo llave en la bodega finalmente Shidayamata quien era presidenta del Self Realization Fellowship fue a la India en 1959 y entrevistó a Sri Bharati Krishna Tirta uno de los principales líderes espirituales de la India este manifestó que Jesús había pasado un tiempo en la India y afirmó que él mismo había estudiado los antiguos registros que figuran en los archivos del templo de Puri Jagannath los cuales confirmaban estos hechos Puri está al sudoeste de la actual ciudad de Calcuta de modo que ya no estamos hablando del Tíbet y su incierto destino después de las ocupaciones comunistas sino más bien de un templo que aún sigue ahí en la India en pleno funcionamiento el día de hoy ahora ¿a qué se debía esta enorme polémica con respecto al descubrimiento de Notovitch? ¿y por qué se intentó refutar sus declaraciones con tanto furor? a fin de entender la animosidad que produjo su información es necesario que retrocedamos y revisemos algunas de las ideas que presenté en el primer volumen de esta serie se llamaba el universo hamburguesa y ello nos ayudará a comprender las inmensas repercusiones de esta información de Notovitch para el mundo cristiano convencional como tal vez recuerden de ese primer volumen de esta serie hace unos 10 años inventé una imagen humorística con el fin de describir la manera en que la persona común concibe a Dios y nuestra relación con Él por supuesto es siempre un Él a esa imagen que inventé la denominé el universo hamburguesa surge de nuestra propensión a identificar a Dios como alguien que vive allá arriba en el cielo y la segunda foto que tiene un área resaltada en amarillo es una traducción de la sección donde se hace referencia a Notovitch bajo las iniciales N.N. Nicolás Notovitch ahora bien el libro de Notovitch se publicó nuevamente en Nueva York en 1926 y eso inspiró al profesor Edgar J. Goodspeed de la Universidad de Chicago a publicar otro ataque en contra del libro en nombre del cristianismo dijo que se orgullía que los pergaminos habían sido escritos unos pocos años después de la crucifixión de Jesús pero en apariencia dependían del material sobre Jesús contenido en los evangelios de San Mateo y San Lucas los hechos de los apóstoles y la epístola a los romanos que se escribieron décadas después de la crucifixión Goodspeed señala correctamente que Notovitch estaba errado en su cita del evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 80 el niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel Notovitch Notovitch dijo que este texto era una prueba concluyente de que nadie sabía dónde había ido Jesús hasta que reapareció repentinamente 16 años después por desgracia para los esfuerzos de Notovitch Jesús no había aparecido aún en el evangelio de San Lucas en este punto y la referencia corresponde a su primo Juan y no a Jesús que Notovitch no conociera perfectamente las escrituras desde luego no cuenta como argumento en contra de la legitimidad de los pergaminos y sigue siendo un hecho contundente que más de un 80% de la vida de Jesús no figura en el Nuevo Testamento y tampoco hay una sola frase en ninguno de los cuatro evangelios escrita por alguien que lo conociera personalmente por supuesto no dependemos únicamente de Notovitch para tener pruebas de la existencia de los pergaminos de Isa como se les llama dado que en los manuscritos de Notovitch Jesús era conocido por el nombre de Isa Swami Avednanda quien era discípulo de Ramakrishna había leído el libro de Notovitch cuando vivía en América y en 1922 finalmente se le presentó la oportunidad de viajar al monasterio de Emis con la intención de refutar la historia de Notovitch como una completa pataraña sin embargo cuando explicó el objeto de su visita a los lamas de Emis muy al contrario de la recepción que había recibido la gran figura del poder occidental Archibald Douglas las obras de gran erudición acerca de la vida de Jesús Renan se ofreció a presentar los escritos a la academia francesa pero Notovitch sintió que todo el mérito de los pergaminos recaería en Renan mientras que él solo sería reconocido marginalmente como la persona que los encontró Notovitch entonces decidió publicarlos por cuenta propia lo cual concretó al año siguiente después de que Renan hubiera fallecido la publicación fue un gran éxito como era de esperarse ¿habían oído hablar de estas publicaciones anteriormente? yo no desde luego eso dice mucho aparecieron ocho ediciones en Francia el primer año e inmediatamente aparecieron tres versiones en inglés en los Estados Unidos pero a raíz de la difusión de su obra Notovitch llegó a ser uno de los hombres más odiados de Europa en el aspecto religioso ya que gran parte del contenido de ese corto folleto desafía los baluartes de la ortodoxia intransigente de muchas religiones los ataques comenzaron casi de inmediato y por supuesto hubo alegatos de que él no había estado nunca en la India o en el Tíbet algunos sostenían que Notovitch no había visitado nunca el monasterio de Emis e incluso negaban que existiera ese lugar y obviamente tampoco esos pergaminos en octubre de 1894 muy poco después de su publicación el profesor Max Muller catedrático de lenguas europeas modernas y filología comparada a la Universidad de Oxford un orientalista de renombre que había traducido el Bhagavad Gita y los Upanishads por primera vez al inglés emprendió el ataque a Notovitch en un artículo publicado en la revista 19th Century Muller estaba convencido de que el libro de Notovitch titulado La vida secreta de Jesucristo era un fraude y ni siquiera tenía la certeza de que Notovitch hubiese estado en el Tíbet y mucho menos en el monasterio de Emis Notovitch respondió exhaustivamente a los argumentos de Muller en su prefacio a la edición inglesa de los manuscritos publicada un año después en 1895 Muller, por ejemplo había dicho que de haber existido realmente ese presunto libro publicado por Notovitch debería figurar en los dos grandes catálogos en los que supuestamente se registra toda la literatura tibetana el Kanjur y el Tanjur pero Notovitch respondió que las estródeas los frailes franciscanos quienes lamentablemente veneraban a Francisco de Asís como su patrono destruyeron 300 templos hindúes en Bardez y los jesuitas destruyeron 280 en Salsete Francisco Javier a quien la iglesia católica venera como el santo patrón del oriente escribió a la sede lo siguiente en cuanto llegó a un billorrio pagano una vez que todos han sido bautizados doy órdenes de que se derrumben todos los templos de los falsos dioses y que todos sus ídolos sean destruidos no le puedo dar una idea dijo de la alegría que me embarga al ver que esto se cumple palabras textuales los padres de la iglesia prohibieron a los hindúes so pena de terribles castigos el uso de sus propios libros sagrados y prohibieron el ejercicio de su propia religión los templos fueron destruidos y bajo pena de prisión tortura o muerte se les prohibió que oficiaran sus servicios religiosos a la manera del dios de sus padres estas palabras son de saseti quien estuvo en la india desde 1578 hasta 1588 para el pueblo de la india este fue un reencuentro realmente desafortunado con las enseñanzas de jesús las cuales había llevado por primera vez a sus tierras el apóstol tomás los relatos de estas atrocidades se difundieron a lo largo y a lo ancho del subcontinente y contribuyen a explicar la profunda desconfianza que posteriormente sentían en sus encuentros con los occidentales todo esto es muy pertinente a la investigación de lo que sostiene Notovic y de los visitantes que acudieron al monasterio de Emis después de la publicación de su libro solo hay que imaginarse la aprensión que sentiría el jefe de un monasterio remoto al enfrentarse a un alto funcionario británico en una época en que el poder cristiano británico en la India estaba en su apogeo y cuando los temas que supuestamente abordaban los pergaminos amenazaban los cimientos sobre los cuales el cristianismo erigió la visión de sí mismo como la única religión verdadera J. Archival Douglas quien era catedrático de la Universidad Estatal de Agra en la India ciudad donde se encuentra el Taj Mahal leyó el libro de Notovic poco después de su publicación se tomó tres meses de vacaciones de la universidad Jesucristo fundó su imperio sobre la base del amor y hoy en día dieciocho siglos después hay millones de personas que todavía morirían por él esto lo dijo Napoleón Bonaparte cuando estaba exiliado en Santa Elena él era un hombre que entendía muy bien la diferencia entre el poder y la fuerza y lo expresó memorablemente en esas palabras ¿qué fue lo que le dio a Jesús tal poder? como para que el doctor James Allen pudiera decir tan apropiadamente hace 80 años estas palabras todos los ejércitos que han marchado todas las flotas que se han hecho a la mar todos los parlamentos que se han reunido todos los reyes que han reinado sumados no han afectado la vida de la raza humana tan poderosamente como este único hombre pero la importancia de Jesús no se reduce a la enorme influencia que aún ejerce indudablemente 20 siglos después de su crucifixión lo realmente importante es que sabemos que él tenía planes muy definidos para aquellos que aprendían y aplicaban sus enseñanzas a usted y a mí nos causa verdadera intriga que una persona con esa clase de poder dijera que todo aquel que siguiera sus enseñanzas sería capaz de hacer sus mismas obras y aún más pero dónde está la prueba de que esto suceda en el mundo cristiano de hoy en día en ninguna parte porque no hay pruebas la respuesta obvia ha de ser que sus enseñanzas no se han entendido ni seguido adecuadamente y esto nos lleva inmediatamente a suponer que tampoco nunca se ha entendido quién fue él en realidad si este es el caso entonces una investigación sobre este tema es realmente algo que podría sacudir los cimientos del cristianismo convencional actual y todos los modos de ver a Dios a los que nos hemos acostumbrado tanto ¿qué sabemos realmente de la vida de Jesús? pocos dudan que Jesús de Nazaret sea una en un museo de su obra en Manhattan había visitado Emmys en 1925 junto con su esposa y su hijo George que hablaba al tibetano con fluidez y publicó su testimonio de que la creencia de que Jesús había vivido en la India era muy popular en todos los lugares que había visitado si bien era obvio que los lugareños se mostraban extremadamente reticados en cuanto a decirlo abiertamente por miedo de ofender a los poderosos occidentales que controlaban su destino en 1939 justo antes de la segunda guerra mundial elisabeth caspari renombrada música suiza y amiga de la gran pedagoga maría montessori visitó Emmys en compañía de clarence gas quien en ese entonces era la directora de la asociación mundial de la fe no tenían conocimiento previo de notovic y nunca habían oído hablar de los pergaminos sin embargo un día durante su estadía en el monasterio inesperadamente el bibliotecario y otros dos monjes se aproximaron y les presentaron tres manuscritos protegidos con una seda ornamentada que ellas desenvolvieron el bibliotecario entonces les dijo estos libros dicen que vuestro Jesús estuvo aquí la señora caspari fotografió al bibliotecario exhibiendo los pergaminos y aquí pueden ver la fotografía el miembro con más años de servicio en la historia de la corte suprema de los estados unidos el juez william o douglas visitó el monasterio de emis en 1951 y en su libro más allá de los altos himalayas testificó que la gente allí creía que Jesús había visitado emis y que las leyendas describían su estadía en el tíbet con cierto detalle el doctor Robert Ravitch profesor de antropología de la universidad estatal de california fue a emis en 1975 y un amigo que era un eminente médico local en ley le manifestó que en el monasterio había documentos que afirmaban que Jesús había estado allí a finales de los años 70 Edward F. Novak se hallaba de visita en emis cuando un monje le confió que un pergamino que relataba la vida de Jesús en la India estaba guardado bajo llave en la bodega finalmente Shidayamata quien era presidenta del Self-Realization Fellowship fue a la India en 1959 y entrevistó a Sri Bharati Krishna Tirta uno de los principales líderes espirituales de la India este manifestó que Jesús había documentos en sí son obviamente más antiguos que las copias y esta colección que seguramente fue enterrada en una época en que estos textos gnósticos y sus lectores fueron objeto de censura y persecución es una clara muestra de que en aquel tiempo el número de textos sagrados que se tenían en alta estima y que hablaban de la vida y misión de Jesús era muy superior a lo que hoy contiene el Nuevo Testamento cristiano también su mensaje acerca de Jesús era muy diferente al del Nuevo Testamento el éxito extraordinario de la novela El Código da Vinci es un testigo elocuente de la pasión que el mensaje de estos textos puede despertar en ambos bandos incluso hoy en día es muy probable que los originales de algunos de esos documentos se remonten al tiempo de los apóstoles y estoy pensando especialmente en el Evangelio de Tomás al que todos consideran el hallazgo más importante de los textos de Nag Hammadi Los documentos de Nag Hammadi transmiten una imagen de Jesús muy diferente de la del Nuevo Testamento El Evangelio El Evangelio de Tomás contiene enseñanzas de Jesús que están redactadas en un estilo mucho más antiguo que el que utiliza el Nuevo Testamento para expresar las enseñanzas y el Evangelio de Tomás contiene muchas otras enseñanzas que ni siquiera se encuentran en el Nuevo Testamento El Evangelio de Tomás es considerado el principal hallazgo de Nag Hammadi y se describe a sí mismo como el registro de las enseñanzas secretas de Jesús que no se transmitían al público en general sino que estaban reservadas a aquellos que habían demostrado su valía Si es así ¿en qué consistían estas enseñanzas? Según el Evangelio de Tomás parece ser que estas enseñanzas estaban diseñadas para ayudar a los oyentes a convertirse en lo que se había convertido Jesús y en ese sentido su enfoque es notablemente diferente al de las enseñanzas de Jesús del Nuevo Testamento cristiano Pero por supuesto el Evangelio de Tomás no es la única fuente de información que tenemos sobre la existencia de enseñanzas secretas de Jesús que no se transmitían a menos que se hubiera avanzado considerablemente en la aplicación de las enseñanzas La situación se complicaba aún más porque él no era judío sino árabe En un intento de consolidar su poder Herodes se casó con Marían la última princesa en línea directa de la dinastía Asmonea a la cual él había sustituido Los Asmoneos eran descendientes de Judas Macabeo el gran héroe que en el año 136 antes de Cristo había liberado a Judea de los gobernantes seleucidos de Siria que a su vez descendían de uno de los generales de Alejandro Magno Sin embargo en el 63 antes de Cristo los romanos aprovecharon de una guerra civil entre los rivales pretendientes al trono de Judea y pusieron a Herodes en el trono de los Asmoneos María Magdalena también pertenecía a esa familia real según lo demuestran testimonios del cristianismo primitivo El código da Vinci no hace ninguna referencia al hecho de que María Magdalena era una princesa asmonea Sin embargo es parte de la realidad fundamental en cuanto a su identidad Este hecho su relación con Jesús y que ambos fueran miembros de familias reales judías es el tema de un próximo DVD de esta serie Obviamente Herodes el Grande debió sentirse muy turbado a causa del nacimiento de un niño con derecho al trono de David como era el caso de Jesús y como las genealogías de los evangelios se esfuerzan en demostrar Por eso la Sagrada Familia tuvo que huir a Egipto para escapar de su persecución Jesús era el heredero del reino de Judea No se nos dice nada acerca de que hizo la Sagrada Familia en Egipto y después de que Jesús regresara de Egipto San Lucas no nos cuenta nada más sobre él hasta que visita el templo durante la Pascua para su Bar Mishvah suponemos que a los 12 años Después de este incidente nos dice que bajó con sus padres y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos y nos dice que Jesús progresaba en sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres eso está en el Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículos que posteriormente publicó fueron publicados en Bengalí Elizabeth Clare Proffet finalmente hizo que esa versión se tradujera al inglés y yo he cotejado las dos traducciones inglesas con sumo cuidado la de Notovitch y la del diario de Abednanda obviamente son dos traducciones diferentes del mismo material no cabe duda de eso sin embargo cabe notar que Abednanda omite las secciones de los manuscritos de Notovitch donde Jesús hace una crítica mordaz de los Vedas los escritos sagrados así como del budismo y el hinduismo eso se omitió en la versión de Abednanda dado que los pergaminos contienen una crítica tan fuerte de los escritos más sagrados de la India la posibilidad de que hayan sido falsificados por un budista o un hindú es extremadamente improbable el doctor Nicholas Rorich el erudito y artista ruso que fue nominado para el premio Nobel en 1928 y que hoy tiene un museo de su obra en Manhattan había visitado Emmys en 1925 junto con su esposa y su hijo George que hablaba al tibetano con fluidez y publicó su testimonio de que la creencia de que Jesús había vivido en la India era muy popular en todos los lugares que había visitado si bien era obvio que los lugareños se mostraban extremadamente reticentes en cuanto a decirlo abiertamente por miedo de ofender a los poderosos occidentales que controlaban su destino en 1939 justo antes de la segunda guerra mundial Elizabeth Kaspari renombrada música suiza y amiga de la gran pedagoga María Montessori visitó Emmys en compañía de Clarence Gask quien en ese entonces era la directora de la asociación mundial de la fe no tenían conocimiento previo de Notovitch y nunca habían oído hablar de los pergaminos sin embargo un día durante su estadía en el monasterio inesperadamente el bibliotecario y otros dos monjes se aproximaron y les presentaron tres manuscritos protegidos con una seda ornamentada que ellas desenvolvieron el bibliotecario entonces les dijo estos libros dicen que vuestro Jesús estuvo aquí la señora Kaspari fotografió al bibliotecario exhibiendo los pergaminos y aquí pueden el renombrado explorador portugués vasco de gama quien navegó en la región del cabo de buena esperanza y estableció una ruta de comercio entre Portugal y el oriente arribó a la costa oriental de la india a fines del siglo XV con una combinación de equipamiento poco común buques de guerra y sacerdotes el papa de la época quien obviamente sentía que era su derecho había dividido al mundo entre los españoles y los portugueses y en esa división el oriente había sido adjudicado a los portugueses era para los hindúes el primer contacto externo con las enseñanzas de Jesús desde que el apóstol Tomás llegara allí 1500 años antes vasco de gama encontró 20 barcos mercantes a su llegada al porto de Calicut era una ciudad más grandiosa que su propia ciudad natal de Lisboa en Europa saqueó las embarcaciones y capturó a 800 prisioneros luego ordenó que les cortaran las manos orejas y narices y todos los pedazos amputados fueron amontonados en un bote el brahman que había sido enviado por el zamorín el jefe de la ciudad para negociar con de gama recibió el mismo trato y luego fue enviado de regreso con los pedazos mutilados junto con una nota de vasco de gama donde se sugería al zamorín que preparara un curry con los pedazos humanos que estaban en el bote cuando el zamorín envió a otro brahman para que intercediera por la paz con de gama a ese emisario le cortaron los labios y las orejas en su lugar le cosieron las orejas de un perro y el brahman fue enviado de regreso en ese estado el brahman se había presentado acompañado de tres muchachos dos de los cuales eran sus propios hijos y el tercero su sobrino los niños fueron ahorcados en la verga del barco y los cuerpos fueron enviados de regreso a la ciudad este fue un triste reencuentro con quienes profesaban ser leales a las enseñanzas de Jesús acabó un gran viaje con el fin de explorar el este europeo el oriente medio y el lejano oriente Notovitch llegó a la India Nepal el Tíbet y el pequeño Tíbet llamado Ladakh en el año 1887 ahora bien a Notovitch le interesaba el estudio de la gente las costumbres la historia y la geografía de esas magníficas tierras en las inmediaciones de los Himalayas no tenía interés en la religión pongo énfasis en esto porque me gustaría que quedaran en claro los motivos de su visita allí durante sus viajes en el Tíbet Notovitch oyó hablar muchas veces de la existencia de unos pergaminos no solo uno sino varios grupos de pergaminos que hablaban de la vida de Jesús en la India en su temprana juventud Notovitch finalmente llegó a un monasterio llamado Emis a unos 40 kilómetros de la ciudad de Lé capital de Ladakh el monasterio de Emis está oculto en un valle remoto a más de 3.350 metros sobre el nivel del mar y su remota ubicación lo ha mantenido al resguardo de la atención indeseada de varios ejércitos conquistadores a lo largo de los siglos Notovitch afirmaba que en Emis le habían enseñado una copia de un antiguo manuscrito budista que describía la vida de Jesús desde su adolescencia hasta los 26 años y que esos años de su vida los había vivido en la India y en el Tíbet Notovitch Notovitch oyó que allí se guardaban pergaminos que contenían el recuento de las actividades de Jesús durante esos años al principio no consiguió ver los pergaminos pues los lamas eran muy escrupulosos cuando se trataba de enseñárselos a extraños sin embargo por cosas del destino después de haber emprendido el viaje de retorno Notovitch se fracturó una pierna y tuvo que regresar al monasterio para recibir atención urgente pero durante su corta convalecencia trabó amistad con algunos de los lamas y después de ganarse su confianza por fin le enseñaron los manuscritos ahora bien según Notovitch los manuscritos se encontraban en dos grandes volúmenes encuadernados escritos en la lengua tibetana se trataba de traducciones cuyo original estaba escrito en la antigua lengua Pali el idioma de Buda Gautama el código da Vinci no hace ninguna referencia al hecho de que María Magdalena era una princesa asmonea sin embargo es parte de la realidad fundamental en cuanto a su identidad este hecho su relación con Jesús y que ambos fueran miembros de familias reales judías es el tema de un próximo DVD de esta serie obviamente Herodes el Grande debió sentirse muy turbado a causa del nacimiento de un niño con derecho al trono de David como era el caso de Jesús y como las genealogías de los evangelios se esfuerzan en demostrar por eso la Sagrada Familia tuvo que huir a Egipto para escapar de su persecución Jesús era el heredero del reino de Judea no se nos dice nada acerca de que hizo la Sagrada Familia en Egipto y después de que Jesús regresara de Egipto San Lucas no nos cuenta nada más sobre él hasta que visita el templo durante la Pascua para su Bar Mishvah suponemos que a los 12 años después de este incidente nos dice que bajó con sus padres y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos y nos dice que Jesús progresaba en sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres eso está en el Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículos 51 y 52 para aquellos que estén alerta y sean perceptivos es una frase encubridora donde las haya así que tenemos dos grandes lagunas en la historia de la vida de Jesús dos lagunas muy significativas la primera tiene que ver con el tiempo que pasaron en Egipto al menos los evangelios nos dicen que realmente fueron a Egipto pero cuánto tiempo se quedaron allí y qué hicieron allí de eso no nos dice nada el Nuevo Testamento asimismo el Nuevo Testamento tampoco nos dice nada acerca de lo ocurrido al regreso del exilio o si estuvieron allí dos años u ocho años como afirman en algunas tradiciones el siguiente dato que nos da es que Jesús visita el templo a los doce años ¿qué pasó entre tanto? después del incidente en el templo a los doce años se produce la segunda gran laguna en la historia un grito que le presentaron y del cual le dijeron tal como se lo habían dicho a Notovic que era una traducción al tibetano de un documento cuyo original estaba en la lengua Pali y se hallaba guardado en un monasterio en Marbur cerca de Lhasa Abed Nanda hizo su propia traducción de los manuscritos que posteriormente publicó fueron publicados en Bengalí Elizabeth Clare Prophet finalmente hizo que esa versión se tradujera al inglés y yo he cotejado las dos traducciones inglesas con sumo cuidado la de Notovic y la del diario de Abed Nanda obviamente son dos traducciones diferentes del mismo material no cabe duda de eso sin embargo cabe notar que Abed Nanda omite las secciones de los manuscritos de Notovic donde Jesús hace una crítica mordaz de los Vedas los escritos sagrados así como del budismo y el hinduismo eso se omitió en la versión de Abed Nanda dado que los pergaminos contienen una crítica tan fuerte de los escritos más sagrados de la India la posibilidad de que hayan sido falsificados por un budista o un hindú es extremadamente improbable el doctor Nicholas Rorich el erudito y artista ruso que fue nominado para el premio Nobel en 1928 y que hoy tiene un museo de su obra en Manhattan había visitado a Emis en 1925 junto con su esposa y su hijo George que hablaba al tibetano con fluidez y publicó su testimonio de que la creencia de que Jesús había vivido en la India era muy popular en todos los lugares que había visitado si bien era obvio que los lugareños se mostraban extremadamente reticentes en cuanto a decirlo abiertamente por miedo de ofender a los poderosos occidentales que controlaban su destino en 1939 en 1939 justo antes de la segunda guerra mundial Elizabeth Kaspari renombrada música suiza y amiga de la gran pedagoga María Montessori visitó Emis en compañía de Clarence Gask quien en ese entonces era la directora de la asociación mundial de la fe no tenían conocimiento previo de Notovitch y nunca habían oído hablar de los pergaminos sin embargo un día durante su estadía en el monasterio inesperadamente el bibliotecario y otros dos monjes se aproximaron y les presentaron tres manuscritos protegidos con una